Recuerdo perfectamente que el Papa hizo exactamente lo contrario, una llamada a la calma y además a pedir, sobre todo, que se distinguieran los fenómenos radicales, extremistas y fanáticos de aquellos que representan a toda una religión. Importa tenerlo hoy presente y tenerlo siempre. No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Ah no, o sea, te degüellan a un cura, te matan a un sacristán católico, un islamista que dice que hay que dejar de creer en Dios y creer en Alá y no hay que identificarlo. Oye, existen los cobardes, luego existen los piojos de las ratas que tienen miedo y ya en un escalo muy inferior, en el ámbito de la cobardía universal, está la conferencia episcopal española. Vaya colección, vaya colección. O sea, no defendéis ni a los sacristanes que matan en vuestras iglesias. Pero claro, no defendisteis a Franco que vais a defender la crucecita, ¿no? Vosotros la crucecita y los deportes de la COPE. Anda, hay que orden, hombre. Gracias. 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 Gracias.